PONIENDO LA MADO Sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida, que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú PONIENDO LA MADO SOBRE EL CORAZÓN Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida, que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú Amor de mis amores, sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite que pongas toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Permite que pongas Toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Que tú eres el amor de mis amores Ya lo sabes Sí, sí Que tú eres el amor de mis amores Música 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 Música